Te felicito, de verdad, de todo corazón te felicito. Gracias. Yo sé que hace tiempo que estaba buscando quedar embarazada, ¿no? Pero no llegaba. Pero de repente, ¿viste cómo era? La vida es así. ¡Pum! Quedante. Yo creo que puede haber sido tanta ansiedad, ¿no? Estábamos tan pendientes del tema. No sé, quizás fue eso o el cambio... Psicológico. Puede ser. El cambio psicológico. O el cambio de amante también. Puede ser. Marga. Tú y yo sabemos que ese hijo es mío. ¿Sabés qué me parece? Que... Ya está. Tengo que bajar un cambio. Pensar solamente en fútbol y ya fue. Ya está. ¿Sabés qué me parece a mí? A mí me parece que vos tenés que empezar a vivir la vida con un poco más de alegría, loco. No te lo digo solamente por vos. Te lo digo sobre todo por el hijo que estás esperando. No te lo digo sobre todo por el hijo que estás esperando. Voy por el sendero que me lleva a esta voz. Voy buscando el ciego que me haga ser quien soy. Lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde. Donde voy jugando el juego se parece al amor Calentando el cuerpo y partidos siempre Sobre todo quiero que tu brillo mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol que le traerá Lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor De luzco un hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya tendré el tiempo de decir adiós Ya tendré el tiempo de decir adiós No sé si te esperas ¡Gracias! ¡Gracias! Tú y yo sabemos que ese hijo es mío. Te soy sincero, perdón, me emocioné un poco, pero... No, 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 nunca me... Son tus hijos de puta. Estos expedientes tenés que archivarlos, ¿eh? No hay nada acá. Perfecto, yo me ocupo. ¿Rafé, Arregui? No, fallo. ¿Vos? Un cortadito me tomó. Buenísimo. Yo te lo pago y vos lo compras. Ah, bueno. Vos sí que sabes hacer pedidos. La propina, por lo menos. Ya te doy las muestras de ADN, los sospechosos en el laboratorio. Hay que esperar una eternidad. No sea ansioso. Es cuestión de tiempo. Ya en cuanto esté el resultado tenemos un asesino. Bueno, pues si tenemos alguno de los sospechosos. Pero si no, estamos al horno. ¿Por qué no vamos a quedar de brazos cruzados esperando los resultados? ¿Repasemos todo el caso de nuevo? Sí. Ustedes repasen las pruebas de la muerte de Solange y de Marcos. Y yo me encargo de ver qué dejó el cuerpo de Bacari. Y el café quiero, ¿eh? Sí. Y el café y pita salgado. Yo quiero café. Sí, sí, sí. Contame qué hicieron, mi amor. Nooo, ¿en serio me lo decís? Tatito, sirva matambrito de entrada o directamente las pastas. Vos traes todo lo que preparaste para comer. Tengo mucho hambre. Bueno, mi amor, te quiero mucho, ¿sabes? Cuida mucho a tu hermanito. Lo único que te pido, nada más. Dale. Te amo. Yo también. Chau, besito, amor. Chau. Chau, chau. ¿Cómo andan los chicos? Felices, chochos. ¿Cómo querés que estén? Eh, no te digo. Está bueno que los chicos estén solos sin los padres un par de días. ¿La pasan bien? Ojo, ah. Me oigo la voz de la experiencia. Bueno, se asalame. Yo sé que no tengo hijos, pero me acuerdo perfectamente cuando me iba de campamento, cuando era chiquitito, solo. La pasaba vos. ¿Solito? Ajá. ¿Y Lili? Se fue de los viejos. Va a quedarse unos días ahí. Eh, Mirta, por favor, no escuchen lo que voy a decir. ¿Qué les parece si nos vamos a sacudir un poco la nutria esta noche? Mirta. Tapate los oídos, por favor. Dale, dale. Tapate los oídos. Ahí está. Haz un llamadito y nos vamos a putar. Acá el licenciado te va a traducir en simultáneo. Es por el mismo precio, papá. Me parece una buena idea. ¿Vos, Lalo? ¿Querés venir? Bueno, dale, sí. Perfecto. Nos vamos a lagartos esta noche. Ahí está esa peticita que me gusta tanto. Sí. ¿Sabes que tiene una fijación por las putas? ¿Petisa? Bien puta. ¿Por qué te gustan tanto? No. Dicen que lo bueno viene en frasco chico. Ahora, convengamos que clavarse un envase familiar de vez en cuando no está nada mal, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, déjalo ¿Cómo nada? Marga, estás llorando ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo al bebé? No, no, no ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo al bebé? No ¿Qué te pasa? ¿Te peleaste con alguien? ¿Vino a él? ¿Te le discutiste? ¿Qué pasó? Me siento mal Me duele un montón la cabeza Y ahora cuando me quede dormida Se me va a pasar Claro, y vos me querés hacer creer que estás así Porque te duele la cabeza ¿Me contás qué pasó, Marga? Es que me siento mal, es eso ¿Querés que llame al médico? No No, porque mañana voy a ir a hacerme Una ecografía Y voy a aprovechar ahí para preguntarle Bueno Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a preparar una sopa especial ¿Querés? ¿Te dormís con la panza llena? Ya comí Sí, me... Me peleé con Etel Discutí con ella Pero es porque tengo todas las hormonas mal Y estoy sensible Y cualquier estupidez me da Ganas de llorar Pero es eso nada más Que me siento mal ¿Estás segura que es eso nada más? Sí Voy a dormir doce horas Y se me va a pasar Sí Descansé Me apagé la luz Siento, hermano ¿Por qué mierda? Me tengo que enterar de esto Gracias ¿Por qué? ¿Con quién te peleaste ahora? ¿Te peleaste con nadie? ¿Te hace una cara enojada? Dale, contame ¿Qué te pasó? No, es importante No, no es de trabajo No Diga, pero que no podemos hablar de otra cosa que no sea de trabajo Contame No te voy a contar Contame aunque sea la situación ¿De qué vamos a hablar? Tomate un trago y contame Dale No digas nombres ¿Nunca te pasó que te enteraste de algo? No sabes si decirlo o no decirlo Es eso Con gente a la que querés en el medio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Qué difícil que sos No podés contar nada Sí y no Sobraba, ¿eh? No soy buchón Bueno, bueno Ah, ya estaba enseñando la camaradería Policial Si llega a salir más la comparación del ADN Alguien sí que la vas a extrañar A la camaradería No exageremos, arregle Y no traigamos el trabajo al bar Por favor Nuestra foto no está malo de Merlotti ¿Qué vas a hacer si te mandan de vuelta a la policía ferroviaria? Yo me mato si me mandan a tránsito Por lo menos de gente ¿Sabés lo que es un archivo? Por Dios, no seamos negativos En una semana tenemos el asesino Vamos a tener los resultados Ya está Vamos a otro lado Está lleno de ratitas, ¿no? Chicos, ¿nos van a cortar algo? Nos vamos Eh, ¿cómo? Estén bien, ¿eh? Te apago eso Que somos indeseables, ¿eh? Eh, bueno Igual me gusta, ¿eh? Son buenas parejas No, no te voy a permitir que digas Lo estás afirmando Me parece que no es así Para mí, él, él Quiere ella ¿Sabés la ficha que le pongo a Salgado? Me pone el ojo, tac Pero iremos acá a tomar una copa Y nadie nos atiende, ¿verdad? No, no, por favor Un whisky 490 de tintorerías ¿Qué está? ¿Qué? 65 de red Por favor ¿Qué se va a estar ahora? ¿Hola? Perdona, Laura En la que te estoy llamando Alberto Por favor Estoy grande Pero tampoco es un geriátrico esto Si fuera un geriátrico También tenía que estar yo ahí No dudo Que sería divertido Bueno Será un bestia de conversarlo ¿Qué estás haciendo? Comiendo Bueno, no No te quiero molestar ¿Qué te parece si mañana te invito A tomar el té? Claro Me encanta el plan Voy a estar trabajando en el club Nos vemos ahí, entonces Buenas noches No, no contesto ¿No? No pasa nada ¿Qué pasó con la petisa? ¿Sabes algo? Tranquila Porque esto está muerto Sí, sí Está muerto Esto está muerto Esto está muerto No pasa nada La verdad es que no sé qué pasa Y de la petisa Sí ¿Qué sabés? Está muerto No pasa nada ¿Cómo vas a dar mis cristalitos? Salen a pescar Padre con el tramayo, ¿eh, papá? Sí Pero no hay pique No hay pique Debe ser la luna Puede ser Césate mostalla Dale, vamos a charlar Dale, dale Chivo, ¿saben qué? Yo voy a arrancar No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Vos también te vas, Alito? Sí, sí ¿Cómo? Está bien Tienes que ir a dormir A dormir A dormir Vamos Nos vemos Tus jugadores, talitos Son unas maracas Sentate ¿Tenés alguna novedad? No, no Muy buenas La verdad que no es muy buena, papá No andes con muchos preámbulos Decime Andá a ganar ¿Querés tomar algo? ¿Un comopulitan? ¿Y qué tiene el comopulitan? ¿Vot canarán? Eso Las amas de tornillador Mejor una birra O qué cosa Mira Tu imagen, la verdad Te digo Está por el piso Tato, perdoná Está por el piso Tato, con lo que pasó Te digo, la verdad No te quiere botanía Y la laucha Y los perros Me dan dos pesos por vos Perdón Es así, viste Como, no sé yo Es como si te postularas Con lo que pasó el otro día Con el chiqui Y la gente ¿Qué va a votar al chiqui? Te va a votar a vos Pero lo digo De onda No me lees Le das en boca A ver Y Mercé ¿Se va a volver a postular? Y cuando nació La nena Éramos muy chicos Yo estaba enamorada Estaba todo bien Pero Éramos muy chicos Y al poco tiempo Me enamoré de mi trabajo Así que Empecé a dejar De prestarle atención ¿Y qué ha sido ella? Hace Ah, perdón Es bibliotecaria No te río Pobre Te río, vio Te río Te veo como una bibliotecaria A mí me encantaba Pero ¿No está bien? No, pero ¿sabes qué? Después a la noche Hablábamos de los problemas Que ella traía de su trabajo Y los comparaba Con mis problemas Y eran muy distintos Un mundo muy distinto Es que nosotros Es complicado Llevamos el dolor a casa Es distinto A mí me cuesta Cada vez más Dejar los problemas En la oficina Y no llevarlos a mi casa ¿A vos? También Sí, es difícil ¿Y lo entendía ella? Sí Hacía el esfuerzo Para entenderlo Ella decía Que yo era Muy egoísta Con respecto a eso ¿Lo eras? Sí Total Yo también Mucho Sí Igual para mí Fue re injusto Que te hayan suspendido No sé No fue tu culpa Con mucho Román Es el resultado De los errores De la propia policía ¿Qué se la agarran con vos? Qué sé yo Igual no es suficiente Como para defenderme Eso Con todo resumen Hacía bueno No tengo razón Fer ¿Acaso no es uno De los policías Que más laburan Por supuesto Por supuesto Totalmente de acuerdo Nadie Nadie te reconoce Como te mereces En serio Estoy haciendo mi trabajo Igual ¿Estás haciendo tu trabajo? Trabajo Formal Encima tenés unos valores Desarpado ¿Qué sé yo? Sos humilde ¿No? Bien Debes matar a todas las minas ¿Tu novia está re celosa? No, pero No No, no tengo novia Yo ¿No? No No No, no Hace ya bastante tiempo Que no tenés novia ¿Qué es? Sí Yo creo que Hace cuatro Tres años Yo corté hace poco En cambio Mirá vos ¿Cortaste hace poco? Sí, pero no Mejor Sí, como buscando otra cosa Alguien ¿Ah, sí? Hace que tenga más que ver con la mía Otro tipo de hombre ¿Qué sé yo? Ya vamos a encontrar Chicos Disculpen Pero la verdad que me tengo que Tengo que hablar con vos ¿De qué? El asado Pero es que no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo, cómo qué? Boludo, seguíla Escúrrela Anda No, dejáte de joder Fernando ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Boludo, está muerta con vos ¿Qué muerta con vos? Estás tiene onda con vos Me dice Torres A vos te dice Fernando ¿Qué tiene que ver? ¿Le gustás? No, dejáte de joder Fernando Anda, córrela Me va a dar bola a mí ¿Qué? Me va a dar bola a mí ¿Cómo no te va a dar bola? Vos tenés que disfrutar un poco más de la vida No, lo estás diciendo Me quiere como compañero Dejáte de joder ¿Qué compañero? ¿Quién me va a dar bola a mí? No, vos tenés que relajarte un poco y gozar Gozar más de las cosas de la vida Chica, está con vos No puedo, no puedo ¿Por qué? Hasta que termine este asunto Yo no puedo volver No puedo, no puedo enviar una mina Tenés que relajarte, Torres Relajate, gozá y viví Viví la vida ¿Qué haces, Anguila? Chique, amigo ¿Qué hace, Elga? No, estoy acá comiendo una picadita Vení, esta es una noche hermosa Parece verano Sí, pero ¿sabés qué? Este, voy a Voy a hacer vida de hombre mayor Vení, boludo No sabés lo que es esto Sí, pero no estoy para un boliche, Anguila No Estábamos en un boliche Pero vino Mostaza y rajamos Ahora estoy en un bar Tranqui, relajado La música no aturde Vení, dale Bueno, escúchame ¿Me pasas la dirección? Sí Bueno, dame 20 minutos y estoy ahí A ver Chau, chau No se hagas ¿Qué pasa? A ver, mira, la cosa para mí es así. Si el chiquio vuelve a jugar, Mercedes seguro se va a presentar. No creo, cuervo, ¿sabés? No creo. ¿Por qué decís eso, Mostaza? ¿Y por qué esta piba, la verdad, que se marcó con lo de la presidencia del club? Porque se tenía que marcar, nada más. Pero ella sabe que es una pichi, que no existe, que es una muñeca torta. Ella estaba muy tranquila en el departamento de cultura del cristal, rascándose las dos manos. Palma Tulio, ¡pam! Presidenta, la pendeja presidenta del cristal. ¿Qué te parece? No le puede creer ni ella, ni vos, ni vos, ni yo, ni nadie. Y ella tampoco. A mí me parece que el chiquio le está llenando la cabeza para que se presente. Ah, el chiquio lo que le está llenando es la cocina de humo, papá. Eso le está llenando. Pero la cosa es que si el chiqui juega a favor de ella, nosotros no teníamos nada que hacer. Y si no se presenta, ¿quién va a su lugar? Y el puto de Chegó, sí. A ese lo limpiamos en dos minutos. Va. Bien tu amigo, ¿eh? Eh, sí, ¿no? ¿Viste? Permiso, me espera. Eh, René, al toque llega el auto. Siempre me primerea, ¿eh? Es increíble. Escuchame, si se postula, no sé. ¿Qué onda? ¿No te bajás? Bien pedo, la voy a hacer mierda. Jeje. Vos sabés que prácticamente me sacaste de la cama, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Si vos no salías por tu propia voluntad, te tenían que sacarla de la pestaña. Sí, dale. Ahora me vas a decir que si no aparecía mostaza del boliche, me llamabas. No tuve que ver con eso. ¿No? En absoluto. En absoluto tuve que ver con eso. ¿Qué tomás? ¿Qué querés tomar? Eh... nada, una cerveza. Pedimos al mozo. Mirá, allá está el mozo. Mirá. Ahí está la barra. No, pero este no te da buena. Mirá, allá está el mozo. Ya está el mozo. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, pasa. Ahí pasa. Llómalo. Pedíte. Pedíte, ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Vos sos estúpido? No, ¿por qué? ¿De verdad te estás haciendo el gil conmigo? ¿Querés que te mate trompada? ¿Qué te pasa? No, pará. Es mía con otro tipo. No te hagas el idiota. No te hagas el idiota. No, 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 no entiendo para qué me llamás. Disculpáme, disculpáme, loco. Es mi deber como amigo. ¿Qué deber como amigo? Es mi deber como amigo. Exponerme a una situación así como esta que viva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu...? Abrirte los ojos, loco. Abrirte los ojos. Si hay situaciones que necesitan ser así, extremas, duras y al frente. Sí, duras al frente y te lo voy a cerrar los ojos. No, no, no puedo creer, no puedo creer lo que me haces. Loco, loco, lo tenías que ver con tus propios ojos, man. Escuchame una cosa. Yo te dije, estaba con otro tipo. Ahí está. Esa no es el cana. Esa no es el cana. Te voy a matar a trompada. Vamos, para acá. Para allá. Te estoy haciendo un favor. ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? Mira, Lalo, yo no... No voy a hacer nada que vos no quieras hacer. Que eso te quede claro, ¿sabes? ¿Quieres ir a tomar algo? No. ¿Quieres que vayamos a otro lugar? No, no. Quedémonos acá. Vení. No puedo creer lo que me contás de tu hija. Estuve adolescente, encima con vos. No te veo. Mira, por suerte los temas candentes los maneja con la madre. Yo no me tengo que ocupar. Menos mal, ¿no? Tengo un vino tinto riquísimo. No, para, vení, vení, basta. Ya por hoy fue suficiente. Ya tomamos mucho, ¿no? Sí, es verdad. Mañana trabajamos. Un té. No, no. No, me voy. Mejor me voy. Debes estar agotado, ¿no? Bueno. Ah, bueno, es un té de jazmines. No, no, bueno. Vení. No tengo uno de jazmines. Bueno que me voy. Eso hice así. Ah, ¿está bien? Sí, mejor. ¿Siempre haces lo correcto? Es lo que mejor me sale, ¿sie? No veo. Bueno. Bueno. Me voy. La pasé muy bien hoy, ¿eh? Pero ya me voy. Yo también. Permiso. 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 Flaquito Flaco, despertate que es tarde Ey Flaco Mira Cafecito, revuelto, juguito Mirta Qué grande que sos Huevosos, grandes ¿Qué le metiste? Huevos Le metí huevos, a ver si te gusta Gracias No, de nada, querido, de nada Rico guacho Desperdicio Hola, buen día, buen día Buen día, buen día Hola, pa' allá Hola, hola ¿Quién se va a mover así? Así, para que papi no vea ¿Está bien? Sí ¿Estás mejor? Sí, gracias Por bancarme ayer Me sentía tan mal Sí Sí, un poco me di cuenta ¿Ahora estás mejor? Sí, estoy mejor Se me fue el dolor de cabeza Por lo menos Igual tengo una ansiedad Sí No, yo no, eh Yo no, yo no Yo estoy re tranquilo Como me verás Escuchame Escuchate Este dato que te voy a tirar Lo estuve leyendo Un par de cosas Este El tema de chocolate Vas a comer chocolate Así se mueve Bien Llena de chocolates Está mi cartera Porque me dijo Lili Eso que me estás diciendo vos Antes Así que ya está todo Sí ¿Todo preparado? ¿Te fuiste de gira anoche? Sí No, no Gira, no Fui a Fui a como esa A tomar una cerveza Con el anguila Este Perdona Me tendría que haber quedado acá La verdad que me cayó Bastante mal ¿Querés? No Gracias Perdón Me encanta Me parece divino Todo lo que preparaste Pero estoy Nerviosa Tengo el estomago revuelto Todo acá cerrado No puedo ni tragar Bueno, si no querés No querés Igual No Chocolate Vas a desayunar ¿O no? Sí Está bien Bueno, me voy a cambiar Y nos vamos Estoy nerviosa Yo estoy ansioso Yo diría que vayas Y te cambies Ahí salió Chau, panza Chau Panza, panza Dije, nada Vos también Chau, chau Mertita Bien ¿Qué pasó? No estaba rico ¿No estaba buena? Estaba riquísimo Ay, me asustaste Me alegro mucho, mi amor Genio Que te haya gustado Hola, buen día Hola, buen día ¿Cómo estás? Bien ¿Cafecito querés? No, gracias Ya me estoy por ir Te olvidabas el suéter ¿Qué es eso? No, chiquita Esta es la hamburguesa completa más rica que me comí en mi vida Bueno Mirta, yo te estaba por decir algo Y vos sabés que me olvidé Estoy grande Remis y regalo Solo remis Afirma a primera Remis y regalo Muy bien ¿Me acompañas, linda? Te llamo, mamita Divino Divino Pamela, Dios Estás loca Pasando Vamos La bestia Mamita ¿Y para qué voy a parar? Los años pasan Mejor aprovechar ahora Como querés, guacho Che, tatito ¿Sabés que hay algo que me tiene un poquitito preocupado? Decime El club no me está depositando el sueldo Me jode No puede ser No, sí A mí me está pasando lo mismo Me estoy preguntando lo mismo Está pasando porque está en oscuro esto ¿No da? No, no Obviamente ¿Cómo no vas a estar así? Pero me dijeron que me depositaban ahora No entiendo Despreocupate Yo voy a hablar con ellos A ver qué fue lo que pasó Yo vengo ¿Seguro? No, no ¿Durmo la mona? Durmo mí la mona Ahí vamos Voy a cambiar Dale, Flaco Sí ¡Qué temprano! ¿Habemos quedado que venía? Sí, es verdad Perdón Lo hizo ¿Te preparo un café? Dale Dale, por favor Sentate Bueno ¿Y? Estos que traje acá Ya los escuché Todos ¿Algo interesante? Y hay algunas conversaciones Un tanto ambiguas Entre Nino y Marga No dicen nada Pero es como que Si tuviera un secreto Aunque igual No llegué a decir nada En concreto Bueno Ahí está Los de la izquierda Son para escuchar Dejalo ahí en el ¿Lo pongo acá? Sí Bueno, me llevo de estos entonces Gracias ¿Eh? Así me ayudás Gracias Sentate Ay Dios ¿Vos escuchaste algo nuevo? Sí Nada interesante Nada que me lleve Al asesino de Giselle Pero algunas tonterías O enterate De lo que pasa Entre Nino Y Marga Marga Ah Tú y yo sabemos Que ese hijo es mío Te soy sincero Perdón Me emocioné un poco Pero ¿Viste? No, no, no ¿Está? Esto es una bomba No, sí Tremenda Ahora yo digo Si el Chiqui Flores Es conmigo ¿Qué nos queda Al resto de los mortales? No Ella es una torranta Y él es un desagradable Tomá Bueno, la verdad que sí Encajarle Un pibe Pobre Chiqui Bueno, no sé Si tan pobre Chiqui Porque la está cagando Con Mercedes La del club ¿La presidenta? Ah Linda mujer Qué suerte Bueno, bueno De los que voy a decir No es para defenderlo igual Pero Me parece que hay una Gran diferencia Entre No sé Cagar A tu mujer Con otra mina A los que está haciendo mal No, no Para mí no hay ningún tipo La hermana te quiere Mentir sobre la paternidad Es una locura No es que no hay ningún tipo De diferencia entre los dos Los dos viven para cagarse Básicamente Sí Esa es la columna No sé si la llegan a ver ahí ¿Qué? La manchita esa ¿Está ahí? Sí Esas son las vértebras Ahí están los isquiones Y ya Ya se puede ver ¿Qué es? Ya se sabe Ya se puede ver ¿Se los digo? Si te los digo Por favor No estoy muriendo Es una nena ¿Es una nena? Sí ¿Quería ser una nena? Sí 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 Quería que sea una nena Que sea Bonita como la madre Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Qué es? ¿Bien? ¿Bien vos? No hay entrenamiento hoy ¿Qué? ¿A dónde vas? No, ya sé que no hay entrenamiento Voy a la costalera a correr un rato Ah 10 kilómetros, 12 Ok, muy bien Bien Perfecto A vos también te vendría bien correr Digo Podría venir conmigo Si querés te espero en la costalera La bajada de Albiar Llamame como estés ahí Esta maniobra era infalible Lo que pasa es que el flaco Ribeiro Es tan bueno en la cancha Como con los números No te deja pasar una A Chegoyen Lo tengo frenando al pago Y agarradito bien de las pelotas Para que no diga que fui yo Entonces si no fui yo ¿Quién fue el culpable? Mercedes Así que se le viene la marea roja A la buenita de Mercedes Está bien Ahora Espero que esta ambición Que vos tenés por ocupar ese lugar No te haga cometer más errores, ¿no? Qué pájaro de mal agüero, eh No, feo eso, eh No, no podés decir una cosa así Yo jamás Lo que pasa es que tengo conocimiento de causa La verdad es que estamos dejando muchos cabos sueltos últimamente Lo de Román, lo de Bacari Para eso somos un equipo Nos complementamos Es más Es más Pienso que por ahí te sentís que no estás a la altura de la circunstancia ¿Vos qué decís? No te olvides que vos y yo Estamos encadenados de por vida Si vos te caes Me llevas Si yo me caigo Te arrastro conmigo Pero te puedo asegurar Que estoy muy contento igual, ¿eh? Nilo Cada mañana cuando me levanto Sé que al final de esta jornada Tu preservación no va a salvar a los dos Eso habla de que vos tenés plena confianza en mí ¿Cómo vos de mí? Claro ¿Sabes qué? Eso es bueno, ¿eh? Porque cuando un socio confía en el socio Y el otro socio también confía en su socio Es la clave perfecta para el éxito Es una sociedad De confianza Asociada Mutua Mutua Me encantó A mí también Yo hago Y vos te cuidas las espaldas Me encanta Habrá que ver ¿Qué pudiste haberle dicho vos? Y háblate de Bacari Del maletín Algo que nos cague la vida Algo que nos cague la existencia ¡Decímelo ya! ¿A qué se refiere con ese maletín? No, no No, 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 es que nada ¿Sí? Adelante Permiso Adelante ¿Te está persiguiendo Merlotti? No Tenemos un trato Tenemos un plazo Plazo que es como una soga al cuello para mí, ¿no? No me importan Mis días acá Pero sí Las consecuencias No entiendo de qué hable Bueno Si me piden el retiro No voy a poder descubrir al asesino de Giselle Lo vamos a encontrar a Rey Y tarde o temprano va a caer No se preocupe Laura Dice escuchar La grabación Entre Tato y Nino Sí Bueno Esta es la grabación A ver Ahí se refieren A un maletín No tengo idea de qué puede ser ¿Se te ocurre algo? La verdad que no Maletín no No Probablemente Tato Quiere que ese maletín No salga a la luz Tal vez haya algo ahí Que lo compromete Pero entonces ¿Por qué no se deshace de él? No sé Tal vez sea alguna prueba Que tiene Nino En contra de Tato, ¿no? Ajá Tato Le pregunta A Nino Si habló con Giselle Con respecto al maletín ¿No? La grabación Exacto, sí Tal vez tenga algo ahí Que lo compromete Típica actitud mafiosa Juntar pruebas En contra de tu socio Para que no te comprometa después Ese maletín Puede ser la punta Del iceberg Yo estoy seguro De que si Tato cae Va a empezar a hablar Y no lo paramos más Tal vez con la resolución Del crimen de Giselle Podemos destapar Otras verdades Ajá Te voy a pedir un turno Mientras Disculpa Disculpa Vos soy Chiqui Flores ¿No? Sí Ah, sí Yo leí en las revistas Que están por tener Un hijo Ah, sí, sí Y no ¿Sabes qué te quería pedir? Si No te sacás una foto Con mi beba ¿Sabes qué pasa? Que tengo el nene en casa Mi otro hijo Que te ama A ver Sos el ídolo Si le llevo la foto Con su hermanita Se muere Es un amor No, no, no Puede ser más linda Sí, sí Ay, no encuentro el teléfono A ver Ay, no por qué Tengo que tener esa foto ¿Sabes que nosotros también Vamos a tener una nena? Ay, sí Ay, sí Ay, son unas divinas Las nenas Sí, sí, sí Mira esto Sí, felicitaciones Una nena Ay, bueno Que sea con mucha salud Ahí está Hola ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí Todavía estoy en casa Bueno, escuchá Estuvimos revisando con Arregui La grabación esta de Nino y Tato Hubo un dato que se nos pasó de largo No entiendo Tato tiene miedo de que Nino Le haya contado a Giselle Algo sobre un maletín ¿Vos sabés algo de eso? No, ni idea ¿Nada? ¿No viste un maletín extraño? Algo que cuiden mucho No, la verdad que no No escuché nada Pero voy a estar atenta Sí, puede ser una punta Bueno, ¿qué hacés? ¿Vas a lo de Tato ahora? Eh, no En realidad estoy yendo para el club Eh, no tengo que pasar por la casa de Tato Y después tengo que pasar por acá Digo que, qué sé yo ¿Podemos vernos más tarde? ¿Podés pasar por casa? ¿Puedo cocinar algo? Eh, no, no puedo No puedo ¿Otros compromisos? Sí, sí, algo así ¿Una autopsia? No, pero... Tengo una llamada justamente que me está entrando Ahora te tengo que cortar No, es impresionante Es una cosa impresionante Mucho hueso Mucho hueso Yo no sabía que estaban así formados Que, que... Impresionante Tenían como cuatro manos No tenía cuatro No No, tenía, tenía No, si es así ¿Me podés explicar una cosa? Ayudame con esto Bien ¿Cómo hago yo para seguir mi vida normalmente Si tengo ganas de salir corriendo A comprar vestidos, juguetes, pinchas? No, para eso estoy yo No, no, sí, bueno Pero dejame a mí también Porque yo me muero de ganas Bueno, no hablamos más del tema Te estoy quemando la cabeza ¿Te querés sentar? Sí ¿Eh? Yo voy a hablar con el nutricionista ¿Me esperás un segundito Que tengo que hacer una dieta? ¿Me podés ayudar con el tema de la dieta? Sí, obvio ¿Sí? No puedo parar de hablar Escuchame Yo sé que querías un varón Pero ¿estás contenta o no? Sí, estoy contenta Estoy feliz Lo único que me pone un poquito nerviosa Es que no quiero que vos sigas insistiendo Con ponerle el nombre de tu mamá Porque no me gustaría eso No, bueno Este... No, si lo decís así Le podemos poner, qué sé yo Etel 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 Es un nombre precioso Que me hace acordar A una señora Que vos y yo queremos Muchísimo Sí, mucho, mucho Mucho, mucho No, no Pienso, pienso en el nombre No sé Me agarra con una cosa Sí, a mí también Te emocionaste Sí No, dejá de mirarte ¿Me generas algo? Es un amor Está herida Hola Hola ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? Gastos de remis Sí, la verdad es que estamos gastando una fortuna en gastos de remis Gatos de remis Epa, 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 epa Ojo, ah No hablas hoy de las chicas que tanto cariño nos dan Carta Nino ¿Te puedo hacer una pregunta? Una ¿Cuánto tarda un ADN? Digo por la muestra que le sacaron a Lalo A Tato y a vos Quince días más o menos podrían tardar Ahora en una investigación como esta Podrían apurarlo Yo calculo unos Diez días No le sacaron a nadie más Solo a ustedes tres, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí ¿Y si no es ninguno de los tres? Entonces no tendrían con quién compararla Entonces quiere decir que un ADN por sí mismo no... No dice nada Exacto Necesitan tener con quién compararla Si coincide Es esa persona Si no coincide Podría ser cualquier otra ¿Usted de quién sospecha? Ay, yo no sospecho de nadie Yo no me meto en esas cosas ¿Cómo voy a sospechar? ¿Y por qué tantas preguntas entonces? Bueno, quería saber Curiosidad La curiosidad mató al gato ¿Cómo voy a sospechar? ¿Cómo voy a sospechar? ¿Cómo voy a sospechar? Quas cosas van aonto Waja ¿Qué es eso que has estado? ¿Qué es eso que tengo que hacer? Dene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, sí, lo que te parecía conveniente. Ayer no nos quedamos hasta las dos de la mañana reunidos con la comisión para que ahora vos decidas qué es lo conveniente o qué no es lo conveniente. No sale más ni un peso del club para la barra, ¿ok? Es así que punto. No, no me lo hagas más difícil, Mercedes. Escúchame, por favor. ¿Cómo si Mercedes se quedó reunida con la comisión ayer con quién saliste, Cristian? Estamos desencontradas, vos y yo. Ay, te asustaste. Perdóname, soy Marga. La mujer de Cristian Flores. Claro, cuando vivíamos las dos en la de Tato nos cruzábamos más seguido. Ahora es más difícil. Fui a hacerme una ecografía. Estoy esperando una nena. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Igual yo prefería un varón. Conozco bien a las nenas. Sobre todo a las que son atorrantas como vos. Bueno, no voy a discutir mi grado de atorrantes con vos, justamente. Tengo muchas cosas que hacer y me imagino que sabes dónde está la puerta. El asco que me das, que te metas con una familia bien constituida. No tenés código, ¿no? No te lo voy a volver a repetir. No te metas conmigo. ¿Me estás amenazando? ¿Amenazando? No, para nada. Si vos necesitás un psiquiatra, anda donde corresponde. A mí no me metas en el medio. Vos sola te metiste en el medio, mamita. Vos te metiste con un tipo que está casado, que tiene una familia y que está a punto de ser padre. Perdón, ¿hace falta que te pongas así a los gritos? Yo grito todo lo que quiero. ¿Te da miedo que grite? ¿No querés que todo el mundo acá adentro se entere de quién sos? ¿No querés que destape la olla, no? Porque claro, Tato te echa la mierda en dos minutos. ¡Desapar la olla! ¡Desapar la olla! ¡Ten miedo, ¿no? Metete ese gestito, ¿sabés dónde? ¿Querés que destape la olla? ¿Querés que le diga a tu marido que te haga un examen de ADN al hijo que estás esperando? Flor de sorpresa se va a llevar. Es la primera vez que me pasa algo tan fuerte con alguien. ¿Qué pasa, qué dije? Nada. Nada. No te pasa nada. Por eso de repente te callaste y miras para abajo porque no te pasa nada, ¿no? La verdad es que no, no... No sé cómo seguir después de esto. Yo estoy embarazada de tres meses. Es obvio que me quedé embarazada apenas llegamos a Buenos Aires. Y vos sos capaz de cagarme el acontecimiento más feliz de mi vida. Sos capaz de cagarte a vos mismo con tal de creerle a esa mina que es una mierda. No confío en vos, no creo una sola palabra de todas las que dijiste. A ninguno de los tres celulares le falta el pedacito que encontramos en Nueve Laura. Y a ninguno de los tres compró un aparato nuevo, ni siquiera un repuesto. ¿Hicieron el cruce con las telefónicas, por lo menos? Sí, lo hicimos. Pero a ninguno compró un celular después del asesinato. Y si lo compró en el Mercado Negro, cagamos. Porque la verdad es que no lo van a encontrar más. No sé, tengo la sensación donde estamos equivocando. Más allá de eso, todas estas paugeturas que éste sacaban. Si tenemos la muestra de ADN, nos puede dar al asesino en los próximos días, ¿no? Sí, pero no tenemos plan B. Si no coincide con ninguno de los tres sospechosos, ¿qué hacemos? Merclotti no me va a dar más días. El tiempo se me escapa entre las manos. Escuchando todas estas estupideces. ¡Ay, por qué mierda! Abrí la boca, ¿por qué? ¿Por qué meto la pata? ¿Para qué? Si yo no puedo perder más tiempo, no puedo más. Disculpame que te diga, pero lo que hizo esta mina es bien de hija de puta. Porque ella está re caliente de gombo, re caliente de gombo, de enojada, ¿entendés? Por lo de Vanina, vos la encaraste por lo de Vanina también. Te deja una bomba, así de grande, sin ninguna certeza. Sí. Sí, puede ser, pero ¿por qué no hacés una cosa? Pedíle a Marga que se haga un test de paternidad. Pero a Marga no lo va a querer, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? Si llegué a ser mi hijo, ¿qué hago? No me perdonan nunca más en la vida. Igual me podrías decir qué te pasa. Es que no sé qué me pasa, flaca. Bueno. Voy a irme, Lorenzo. Obviamente, podés ver a los chicos cuando quieras. Necesito que me digas, ¿quieres ser padre de esa nena? Vos sos el papá de mi hija. ¿De quién va a ser? No sé. ¿Enino? No, no voy a estar seis meses con esta duda. Por eso lo que quiero que hagas es un estudio de ADN. Con Salgado tendría que salir. ¿Salgado? El problema no es que todos ellos sean un nido de rata. El problema es que yo soy una estúpida que me engancho en sus miserias. No, no, lo tuve. Dijiste que te gustas Salgado, nena. En mi vida me voy a olvidar del mal momento que me estás haciendo pasar. Y me voy a ocupar de que cuando nazca nuestra hija y tenga la edad suficiente, sepa que su papá me trató a mí de puta. ¿Estás seguro que querés seguir adelante con esto? ¿Estás seguro que querés seguir adelante con esto?